Últimamente he disfrutado muchísimo mirando en redes sociales cómo pintan las zanahorias otros artistas y he pensado por qué no seguir el ritmo de mis postales de Pascua y dibujar algunas zanahorias y por eso en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo. Empiezo con la preparación de mi paleta y añado algún color naranja, da igual qué color naranja tenéis en vuestra paleta. En mi caso se llama Golden de mi paleta, pero también si no tenéis algún color naranja podéis mezclar algún amarillo y con rojo. Ahora en este paso os aconsejo que añadís más amarillo que rojo. De esta forma el color va a quedar más brillante y más claro. Y dibujamos cuatro zanahorias. No hace falta que el tamaño de las zanahorias sea igual. Podéis hacerlo de distintas formas y empiezo por crear la forma y luego añadir en toda la forma un único color. Luego añadiremos más colores, más intensidad, pero ahora como es la primera capa lo hacemos lo más sencillo posible. Ahora tengo que coger un color naranja más oscuro. En mi caso voy a hacer el Tishan Red, pero en caso de que no tenéis algún color más oscuro podéis utilizar lo mismo. Mezclar amarillo con rojo, pero esta vez añadir un poquito más de rojo. Y mientras el papel todavía está húmedo, trabajamos húmedo sobre húmedo creando varios colores. Y que la transición una vez se va a secar el papel va a estar muy suave y muy interesante, ya veréis. Podéis también añadir algunos detallitos, no hace falta muchos, pero sí. Y también es muy importante que cuando añadís estos detalles que no oscurecéis demasiado las zanahorias que estáis dibujando. Ahora toca dibujar la parte verde de las zanahorias y estoy utilizando un verde muy claro. En mi caso estoy utilizando Yellowish Green, pero si no tenéis algún verde claro, lo que podéis hacer es añadir en el verde que ya tenéis un poco de amarillo. O mezclar amarillo con azul y obtener cualquier verde. Pero es cierto que hace falta añadir más amarillo para tenerlo más claro. Una vez acabaremos con esta parte más clara, vamos a añadir el color verde oscuro para añadir más detalles. Como por ejemplo estoy haciendo ahora con los detalles. Pero es muy importante también que dejamos un poquito de verde claro. No dibujamos sobre toda la superficie. Es importante que hagamos como una combinación entre varios colores de verde. Y por último añado un poco de verde en el color naranja que tengo. Y tengo este tipo de color que es un color entre verde y naranja. Y añadimos también algunos detalles en las zanahorias. Una vez el papel está seco, ahora vamos a trabajar con los detalles más claros. Y es importante que cojamos más color y menos agua en este paso. Porque en el primer paso utilizamos mucho la técnica de húmedo sobre húmedo. Sin embargo ahora estamos utilizando la técnica de húmedo sobre seco. Y añadimos los detalles que consideramos necesarios. Tanto en color naranja como en el color verde. Estamos acabando este trabajo. Y si tenéis alguna pregunta podéis dejarlas en los comentarios. También os agradecería que pondráis un like. Y suscribiros a mi canal. Gracias y hasta la próxima. Adiós.